Estamos comunicados con Luciano Vieto, bueno, Luciano va a ser seguramente, todo indica que titular el próximo sábado. Lucho, bienvenido a Racing Radio. Acá Alex, Chango y Tommy te saludamos. ¿Cómo andás? Todo bien, bueno, buenas tardes, todo bien. Bueno, me imagino que contento, Lucho, porque la verdad que arrancaste el torneo ahí que sí, que no, que iba a ser titular no, y hoy aparentemente el equipo entre los once casi siempre aparece Vieto. Sí, bueno, contento porque me está tocando jugar, como dijiste vos y capaz al principio del torneo era una duda, hoy por suerte me estoy afirmando en el equipo, pero lo más importante hoy en día es que... Vamos a tomar contacto contigo, bueno, hablamos del momento que estás pasando y que bueno, más allá de ser importante que estás jugando como titular, es que el equipo y el plantel está muy sólido. Sí, bueno, la verdad que eso es algo muy importante, es lo que buscamos día a día y esperemos seguir así y mejorando también para llegar a la recta final del torneo, de la mejor manera. Recién chequeamos un poco cuándo habías debutado y fue el 26 de octubre del año pasado contra Lanús. ¿Qué cosas cambiaron de aquel momento a ahora? ¿Ya estás como más cómodo en primera? Me imagino que los primeros partidos tal vez te sorprendían cosas que hoy ya las tenés como más incorporadas. Sí, bueno, capaz que los primeros partidos es distinto a lo que venía en inferior, es un marco diferente, jugar con tanta gente, por ahí te genera un poco de nerviosismo, pero a medida que con el tiempo uno va creciendo, se va acostumbrando a esas cosas y ya lo toma como algo más, algo normal. Lucho, y por ejemplo en esos tres goles que le hiciste a los sanjuaninos, después de ese partido, hablabas un poco del nerviosismo, ¿qué te generó el volver a jugar al próximo partido? Que no recuerdo cuál fue, pero imagino que más allá de la presión, no utilizo la palabra presión, la exigencia de buscar un nivel parecido o un partido parecido, ¿te generaba ansiedad o también ese nerviosismo te invadía? No, yo lo que primero me propongo antes de empezar cada partido es aportarle algo a mi equipo, a mis compañeros, después si me tocaba hacer tres goles a mí o seguir metiendo goles a mí, es secundario, la verdad que el que haga los goles, bienvenido sea, no importa quién, pero como te dije, lo que yo busco siempre que juego es aportarle cosas al equipo y a mis compañeros. Y con respecto a esto de sentirte como dentro de la cancha, bueno, el otro día, por ejemplo, se notó también el momento que estás muy sólido frente a los defensores rivales, uno cuando te veía jugar al principio decía, bueno, Lucho tal vez no tiene un físico tan grande, sin embargo, estás muy bien físicamente, te la animás a cualquiera, digo, no es que te achicaste por tu físico, sino todo lo contrario, incluso cabeceando, estás cabeceando muy alto, ¿qué haces? Saltás mejor, te posicionás, ¿cómo es el tema del cabezazo? No, yo creo que siempre trato de ubicarme mejor y, bueno, y un poco de conocimiento a mis compañeros, ponele, yo sé que Centurión me va a tirar un centro a una posición y sé que si viene Corbalán, ya más o menos también lo conozco y sé más o menos dónde voy a ir cada centro, trato de ubicarme mejor y, bueno, y esperar que la pelota caiga en ese lugar que defino, cuando estoy llegando al área. Sos muy completo, Luciano, a esa ubicación en el área, a ese ganar en el golpe de cabeza, yo recuerdo un cabezazo en el palo en algún partido, a pegarle desde afuera del área, como fue uno de los goles con los sanjuaninos, ¿de qué manera te gusta definir? Bueno, obviamente hay que meterla de cualquier manera y bienvenido sea, ¿no? Pero, ¿cómo te gusta más hacer el gol a vos? Sí, como dijiste vos, meterla de cualquier forma, pero yo creo que lo más fácil es cuando quedás mano a mano con el arquero. En caso de Colón, bueno, River me la tapó a Arobero, pero yo creo que la situación más fácil para definir es cuando quedás mano a mano con el arquero. Aparte, Luciano es un jugador que siempre apunta a los palos, no es que le apunta al arquero y eso es importante para un delantero. Imagino, Lucho, que aparte de la alegría de estar jugando como titular, de que el equipo esté ahí segundo a pocos puntos del puntero, también compartir plantel con algunos jugadores de tu edad, como lo son Bruno Zucculini y Ricardo Centurión en el equipo titular. Imagino que eso te genera confianza y te da alegría a la hora de salir a la cancha. Sí, bueno, verlos a ellos que están, que estamos compartiendo, bueno, lo que tanto soñamos los tres, que es jugar en primera y la verdad que es algo muy lindo poder compartir estas cosas con ellos también y tanto como con mis otros compañeros, ya sea Chino Saga, Augustin Pelleteori, Ortiz, que son jugadores de grandísima experiencia, que yo capaz de chico lo veía por tele y en mi vida me iba a imaginar que iba a compartir cancha con ellos y hoy la verdad que, bueno, es algo muy lindo. Recién hace un rato le hicieron una nota en Tese Sport ahí a Esteban Edu, le hizo una nota a Azucu y decía que no le molesta que le digan que está para candidatos. ¿Cómo te lo tomás vos esto? Porque Racing, la verdad es que siempre hablamos acá en Racing Radio que ya se viene la fecha 12, Racing está a dos puntos del primero, jugamos con Vélez. ¿Está mal ponerse el título de candidato o que te digan candidato? ¿Cómo te queda vos esto? No sé, eso queda en la gente, en el periodismo. Nuestra idea es sumarse, ir trabajando y bueno, y como te dije, llegar a la recta final de la mejor manera y en las últimas fechas se verá para que estamos. Yo digo la verdad que, bueno, que nos pongamos como candidatos, quedan ustedes, los periodistas, la gente, pero como te dije, nuestra idea es sumar y seguir trabajando para llegar a la recta final de la mejor manera. Luciano, ¿puedo darte un consejo con todo respeto? Eh, 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 para, para, ya empieza el viejo de la mesa. No, 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 con todo respeto. Me llama la atención que, que Oliveto dice que vos le apuntás a los palos. No, apuntale a la rega. Si le apuntás a los palos, no, no va a parar el gol. El chiste fácil. Pero es lógico lo que estoy planteando. Eh, Lucho... Aparte, vos le das un consejo a Vieto, no jugaste nunca en tu vida, Vieto te apunta a la primera de las. Bueno, yo para que no erre el gol, yo quiero que la meta siempre. Luciano, ¿quién del equipo, imagino que sube el día te habla todo el tiempo, pero quién del plantel es el que conversa más y, 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 no sé si te da consejo, pero por lo menos te charla más un poco en este inicio tuyo. Bueno, eh, hay un... Bueno, el Tano Ortiz le habla a todos, se acerca a hablar con todos. También el que me aconseja mucho es el Pepe San. El primer día que llevó, siempre estuvo cerca mío. La verdad es que siempre me aconsejó para bien. Y bueno, y después también, de lo más grande, siempre tratamos de escuchar los consejos que nos dan, que, que siempre se acercan a darnos algún consejo y la verdad que, que ese está muy bueno porque nosotros a ser chicos que nos vayan encaminando por un, por un, por un buen camino, está bueno. Lucho, imagino que para vos tiene algo especial Luis Subeldía, tanto para vos como para Centurión como para Zuculini, porque los ha puesto en primera y los ha ratificado por varios partidos seguidos. ¿Qué tiene de especial Luis y qué es lo que, lo que te ha dicho siempre antes de cada partido? No, bueno, a Luis, yo creo que nosotros a ustedes le vamos a estar muy agradecidos, porque, como dijiste vos, nos ha puesto y nos ha ratificado ya hace un par de partidos. Y, no, la verdad que, en lo mío muchas cosas específicas antes de los partidos no, no, no me da. Siempre me da su apoyo, tanto como él, como el cuerpo técnico, el ayudante, el profe. Y, la verdad que eso es algo muy importante, que sentir el apoyo del cuerpo técnico y te hace salir a la cancha con una tranquilidad que, que bueno, que tenés que desarrollar tu juego de la mejor manera adentro. Ahora, y también qué importante esto que decías de José Sand, ¿no? Que, tal vez me imagino en tu cabeza cuando viste que venía José Sand a jugar la primera de Racing, dijiste, bueno, a este lo voy a meter algunos goles, no me toca jugar más. Sin embargo, te está tocando jugar a vos y José te sigue aconsejando. No es que toma rencor, tal vez, como algún otro futbolista, sino todo lo contrario. Intenta aportarte experiencia para que vos sigas desarrollándote. No, sí, la verdad que, bueno, hay veces que ponen en este caso a Pepe, a Gaby Auche, a Mauro, lo admiran por el fútbol que hacen, que juegan sus habilidades, y la verdad que yo en este momento lo admiro por los profesionales que son, que le toca ir al banco y siguen apoyando al grupo de la mejor manera, sin tirar mala onda ni nada. La verdad que eso es algo muy admirable. Bueno, no, vine muy tranquila la nota, así que voy a poner una cota de, qué sé yo, de fantasía. A ver, Luciano Vieto, definime a Racing. Racing es todo, es el cilindro, es la hinchada, es la camiseta, es la grandeza. Para Luciano Vieto, ¿qué es Racing? Tiempo. Hoy en día es mi vida. Vivo en base a Racing. Sí, señor. Todo depende de Racing, mi vida. Me emocionó, me emocionaste, Lucho, me emocionaste. Y bueno, el chango está grande vos también. Al más viejo le emocionaste. Qué grande. Yo, Lucho, te quiero preguntar por el próximo rival de Racing, Vélez. Lo viste, ¿qué esperás del partido para el Sado? Va a ser un partido complicado, juega el segundo Racing contra el tercero, que es Vélez. Vélez, ¿cómo ya te lo imaginás en tu cabeza para enfrentar a Vélez? Bueno, Vélez ya sabemos lo que es, va, lo que ya es hace un tiempo, ya tiene una idea fija. Un grupo que se viene trabajando hace mucho tiempo con una idea fija ya. Y va a ser un partido duro, es como dijiste vos, el segundo contra el tercero, un punto de diferencia. Cancha de ellos. Pero bueno, nosotros confiamos en nosotros y esperemos que salga de la mejor manera. Ahora la última, para cerrar. Cuando te toca jugar con un equipo como Vélez o cualquiera fuera el equipo, ¿son de pensar quién es el arquero, quiénes son los defensores? ¿O vas a jugar con lo que Racing plantea y ya con eso basta? Digo, ¿te fijás en la formación y te vas metiendo un poco en el rival de enfrente? ¿Tal vez estudiás un poquito al arquero? ¿O laburás más para lo que te dice Racing? Sí, no, primero que todo en Racing, pero siempre me fijo quién va a defender, quién va a atajar. Pero una vez que empieza el partido me olvido. Y después capaz que cuando termine el partido me doy cuenta. La otra vez que me tocó jugar contra Colón, como los tres días me doy cuenta que le había hecho un gol a Pozo. Claro, mirá, está bueno eso. Está bueno eso porque te vas sorprendiendo de cosas. Claro, como pibe joven que está jugando hace poco en primera te vas sorprendiendo de cosas día a día y lo bueno es disfrutarlo. ¿Y ves la tabla de goleadores y te ves ahí arriba entre los primeros o todavía no? Preferís no ver eso. No, viste, como te dije, quien haga los goles es secundario, lo importante es que va a cualquiera. Pero en lo personal me gustaría terminar arriba en la tabla de goleadores. Sé que va a costar y es difícil, pero me tengo mucha fe. Bien, esa respuesta me gustó. No paro de motivarme, acá siempre en la mesa me cargan porque yo a veces me doy de rosca con Racing. Yo no paro de motivarme, además escucharlos a ustedes a los jugadores que nos noto muy confiados y sobre todo muy bien el clima y eso es muy bueno. Lucho, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Ya está. Le agradecemos. Son y media, viene el informativo. Le voy a preguntarle si va a ver su otro deporte, la música. Para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Agradecerle especialmente porque a Lucho le gusta hablar mucho en los medios y nos ha dado placer de escucharlo un ratito aquí en Racing Radio. Grande, Lucho. Esperemos que hayas estado cómodo, Lucho, y a tus órdenes y arriba Racing y con esa confianza estamos más que conformes todos los hinchas de Racing. Bueno, un saludo a todos ahí en la mesa. Fuerte abrazo. Abrazo. Ahí pasa Lucho Vieto, señores de Racing Radio. Un lujo, qué pibe, ¿eh? Tenemos una joya ahí.